¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Para el día de hoy, un nuevo tutorial sobre la diferencia de horas trabajadas. Para ello tenemos lo siguiente. Hora, ingreso. Hora, salida. Total horas. Y ahora sí vamos a trabajar. Mira, hora de ingreso vamos a hacerle que ingresa 8 y 30 de la mañana. Acá se ve, 8 y 30 am. Hora de salida, 14 horas por 0 a 0 minutos. O sea, 2 de la tarde. La diferencia de horas en este primer caso simplemente es hora de salida menos hora de ingreso. 5 horas con 30 minutos. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver un segundo caso. Vamos a ver que ingresa las 20 horas. 8 de la noche. ¿Y a qué hora sale? 5 de la mañana. Ahí está, 5 de la mañana y 8 de la noche. En este caso, hora de salida menos hora de ingreso nos sale un error. Lo vamos a solucionar así. Igual si, abre paréntesis, tenemos 20 horas aquí como hora de ingreso y hora de salida 5 horas. Entonces, si hora de ingreso es mayor que hora de salida, entonces vamos a hacerle hora de salida menos hora de ingreso más 24. Caso contrario, simplemente sería hora de salida menos hora de ingreso. Y ahí está, 9 horas. Vamos a copiar nuestra fórmula, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y vamos a poner aquí otros datos. Ahora sí, vamos a realizar el pago. Vamos a poner por aquí valor por hora. Vamos a ponerle que está 5 dólares. Ahí está. El valor de cada hora, 5 dólares. Entonces, aquí también te voy a enseñar un caso especial. Tenemos aquí estos dos datos que requiere de un análisis muy aparte. Mira, para el primer caso simplemente sería las 5 horas con 30 minutos por los 5 dólares. Y te sale 1.15. ¿Por qué? Porque estas 5 horas, mira, si lo pasamos a formato de número, vale 0.229. ¿Correcto? 5 horas con 30. Y en este caso, para que el importe sea el correcto, vamos a multiplicar por 24. Ahí está. Vamos a tomarle horas enteras aquí. 6 horas. 6 por 5, ahí está. 30 dólares. Vamos a amarrar la fórmula aquí en el 24. Mira, arrastramos y aquí está lo que tenemos pendiente a solucionar. Son 9 horas. 9 por 5 debería salir, en este caso, 45. Y 6 por 5 también debería salir 30. Pero, ¿qué ha pasado? Aquí, presta atención. Con el mismo ejemplo. Control C, control V, le vamos a dar en formato número y nos sale 23.25. Copiamos los 6, damos control V y nos sale 0.25. La diferencia, observa, es de exactamente 23. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, aquí vamos a aplicar nuestra fórmula. Vamos a borrar. Y vamos a hacer lo siguiente. Con estos datos que tengo aquí, observa, igual, si, abre paréntesis, este importe es mayor, o sea, la hora de ingreso es mayor que la hora de salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? A estas 9 horas, lo vamos a restar 23. Menos 23. Correcto. Caso contrario, simplemente sería los 9 por 5. Y aquí, en este caso, abrimos paréntesis. Al restarle 23 horas, ya lo vamos a multiplicar por 5. Y ahí nos sale 1.18. A todo esto, lo vamos a multiplicar por 24. Y ahí está. 9 por 5, 45. Entonces, ahora nuestra fórmula ya está más completa. Si arrastramos, el siguiente nos tiene que dar... Aquí, disculpas, en este caso nos falta amarrar. ¿Cuál? El importe de dólares. Vamos a hacer con F4. Ahí está. 45. Arrastramos. Y ahí está. 34.58. Arrastramos 6 por 5. ¿Cuánto nos debe salir? 30. Ahí está. Arrastramos también en la parte superior. Y hemos solucionado. Como pueden ver, es muy importante sacar el valor de las horas. Aparte, control C, control V. Le damos formato número. Y tenemos a cuánto equivale. Muy bien, amigos. Eso es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Pronto estamos con más videos para todos ustedes. Amén. No olviden suscribirse. Chic��면� они piecemeal. unterigamos. El canal. No olviden. Gracias. éd工.